bueno abril vamos a ver entonces como responder cuando blancas realizan el movimiento D4 si bien nosotros hemos analizado el movimiento E4 y te he aconsejado responder de manera simétrica E5 esto es debido a que cuando blancas hacen E4 controlan una casilla en el centro y cuando tu respondes de manera simétrica pues tu también controlas una casilla central entonces cuando blancas realizan este movimiento también es recomendable para empezar con el digamos con un repertorio de aperturas para negras también responder de la siguiente manera D5 blancas controlan esta casilla y tu controlas esta otra pero ahora viene la sorpresa de blancas y es que yo estoy seguro que muchas personas con las piezas blancas van a realizar este segundo movimiento C4 el Gambito de Dama y ese Gambito pues es muy conocido de hecho el Gambito de Dama tiene más de 250 años y hasta el día de hoy se sigue jugando esta apertura ha sido protagonista en partidas del campeonato del mundo en partidas de jugadores amateurs y también en partidas de jugadores de bajo nivel todo el mundo juega el Gambito de Dama y es bueno conocer este como enfrentarse ante esta situación capturar el peón mira se puede hacer pero no lo recomiendo porque ahora este peón deja de controlar esta casilla central y blancas pueden tomar ventaja de eso te voy a este primero a informar algo sobre esta posición cuando negras capturan este peón hay trampas hay muchas trampas que blancas pueden preparar cuando este peón se encuentra en C4 y bueno negras ganan un peón una de esas trampas es empezar con este movimiento E3 atacando el peón y si negras deciden defenderlo entonces blancas van a obtener una excelente compensación fíjate que aquí con este movimiento A4 si se captura este peón este peón se pierde y este peón próximamente se va a perder entonces si negras por ejemplo intentaran hacer C6 luego de peón por peón peón por peón boom esta pieza está indefensa y se va a perder lo máximo que se puede hacer es entregar una pieza menor para no perder la torre pero igual blancas ganan una pieza y negras no tienen compensación más tarde o temprano negras van a perder la partida y todo esto debido a la digamos a querer ganar un peón rápidamente no lo recomiendo lo que si te quiero comentar es que nosotros vamos a estudiar las posiciones del gambito de dama pero no vamos a aceptar ganar este peón no no queremos dejar de controlar el centro para obtener un juego sólido con las piezas negras es necesario tener una mirada al centro es muy importante que por lo menos tengas un peón en el centro este controlando al menos una casilla entonces si necesitamos al menos un peón que mira el centro como negras pueden responder ante esta situación de blancas bueno se puede responder con e6 o c6 hacer c6 en estos momentos entraríamos en una línea que se conoce como defensa eslava y no queremos todavía entrar en ese terreno más adelante probablemente lo vamos a ver pero por ahora no las líneas del gambito de dama son muchísimas hay muchas cosas que aprender y hay que ir digamos a pasitos de bebé porque esto es un tema muy extenso digamos que lo más natural o lo más popular es responder con e6 y bueno entramos en el gambito de dama rechazado también le dicen rehusado rechazado porque negras no aceptan capturar el peón sino que mantienen este un peón en el centro y esa es digamos la base que nosotros estamos formando en nuestra preparación de aperturas en la italiana tenemos un peón central y tratamos por ejemplo con las piezas negras de mantener ese peón central para tener un juego sólido lo mismo vamos a hacer en el gambito de dama con las piezas negras vamos a tratar de mantener un peón en el centro para controlar al menos una casilla central ahora fíjate que cuando negras responden con e6 blancas tienen muchísimas maneras de responder pueden hacer caballo f3 pueden hacer caballo c3 pueden hacer e3 hay muchas maneras en que blancas pueden jugar y en distinto orden pero vamos a suponer que blancas en estos momentos deciden hacer este movimiento desarrollar el caballo a c3 que es un movimiento natural todavía se puede capturar el peón pero no lo vamos a hacer no vamos a caer en esa tentación de capturar en c4 y no debemos perder el control de esta casilla si deseamos mantener un juego sólido abrir nuestra intención con las piezas negras es tener un juego sólido entonces a caballo c3 entonces como negras pueden responder ante esta situación bueno lo más digamos natural aplicando los principios en las aperturas de primero desarrollar los caballos antes que los alfiles entonces pudiésemos hacer como tercer movimiento caballo f6 entonces vamos a borrar todos estos movimientos para solamente quedarnos con los movimientos que pueden aparecer de manera muy común c4 e6 caballo c3 y caballo f6 ahora abril aquí blancas tienen opciones y hay que estar preparados para todas esas opciones una opción por ejemplo para blancas es desarrollar el alfil ag5 clavando el caballo parece ser una idea muy lógica en esta posición habrán también otras personas que no desarrollarán el alfil ag5 sino af4 habrán otros jugadores que no desearán desarrollar el alfil sino que jugarán e3 entonces hay que estar este digamos preparados para todas estas opciones pero vamos a empezar con la opción que parece ser más agresiva para blancas alfil g5 permíteme borrar este movimiento permíteme borrar este movimiento ok alfil g5 bueno abril ante estos tipos de esquemas te acuerdas que en la defensa húngara de la italiana yo te recomendé no desarrollar el alfil a c5 sino a e7 bueno aquí vamos a hacer lo mismo también abril desarrollar el alfil te quitas de la clavada y al mismo tiempo también preparas el enroque si blancas desean capturar este peón tú debes seguir manteniendo el control de esta casilla capturando con el peón e ahora ahora el gambito de dama abril tiene un pequeño problema para las negras un pequeño problema fíjate hay una pieza negra que está con poca actividad y esa pieza negra es este alfil ya que se encuentra dentro de la cadena de peones en el gambito de dama reusado en el gambito de dama este en donde negras no capturan este peón en c4 este alfil es un problema a resolver ahora este alfil a donde se puede desarrollar abril llevarlo a d7 puede ser una opción pero es una casilla muy pasiva para el alfil no va a tener mucha actividad este alfil en esta casilla por lo que un plan para negras es llevar este peón a b6 y luego desarrollar el alfil en b7 aunque estando el alfil en esta casilla tarde o temprano en este peón puede ser que capture en c4 y ya el alfil tenga actividad ahora el gambito de dama abril no es una apertura en la que yo te pueda dar consejos como en apertura italiana de que debes desarrollar el alfil en c4 y luego seguir con c3 y rápidamente con c4 porque blancas disponen de diferentes ideas el gambito el gambito de dama se presta para muchísimas ideas para ideas muy agresivas para ideas en donde el juego puede ser muy tranquilo y eso va a depender del estilo del jugador que lleve las piezas blancas si si el jugador de blancas es muy agresivo probablemente este blancas quieran intentar una configuración de esta forma voy a un momento a colocar el editor del tablero para mostrarte una configuración de piezas blancas en donde déjame ver si puedo bueno quiero mostrarte simplemente una especie de posición a las que a blancas le gusta llegar a blancas le gusta este tipo de posición en donde este alfil blanco está fuera de su estructura de peones este alfil blanco tiene una excelente actividad atacando el peón en h7 junto con la dama y las torres blancas por lo general buscan estas casillas esta es una posición muy típica de las piezas blancas en el gambito de dama y las negras también tienen una posición muy típica que es esta negras van a intentar desarrollar el alfil por b7 tratar de resolver el problema de desarrollar este alfil por esta casilla y tratar rápidamente de contraatacar en el centro con este movimiento c5 esa es es la clave de negras para obtener un buen juego entonces vamos a mirar un momento esta posición abril porque es necesario saber las ideas que hay detrás este que tienen blancas y las ideas que tienen negras en esta posición esta configuración es la que busca blancas pero hay otros jugadores en las que no deciden enrocar corto sino que hacen enroque largo y de repente buscan ideas muy agresivas de entregar un peón con g4 para luego buscar actividad en la columna g entonces todo esto va a depender de como blancas ubican las piezas y eso también va a depender entonces de como negras pues deban saber responder entonces ahora regresemos a la posición con negras d4 d5 c4 e6 caballo c3 caballo f6 alfil g5 bueno aquí como te comenté lo más natural sería entonces quitarse rápidamente de una clavada por lo que como te he comentado las clavadas en ajedrez limitan la movilidad de las piezas entonces es mejor rápidamente quitarse de la clavada y continuar la partida por ejemplo luego de alfil e7 probablemente blancas van a continuar con e3 y luego de enroque corto pues blancas van a continuar con caballo f3 todo digamos está muy tranquilo acorde al desarrollo de ambos esta es una posición muy típica y la vamos a analizar con más detalle en otro video solamente te estoy dando digamos una especie de introducción al gambito de dam esta es una configuración que yo busco para ti abre un juego muy sólido en donde debes mantener tratar de controlar una casilla central ok ahora quiero darte antes que todo el plan de negras en este tipo de posiciones aquí negras pueden jugar de varias formas pueden este hacer caballo bd7 pueden hacer b6 rápidamente con idea de desarrollar el alfil pueden hacer este movimiento h6 también se conoce como la defensa al lasker cuando uno lleva las piezas negras en el gambito de dama una manera de defender es simplificar la posición a que me refiero con simplificar la posición pues tratar de cambiar piezas lo voy a repetir abril porque es muy importante conocer esto cuando llevas las piezas negras en el gambito de dama una manera de defender es simplificar piezas tratar de cambiar piezas y con este movimiento h6 pues si el alfil no retrocede si el alfil digamos se cambia por el caballo entonces negras están teniendo éxito en eliminar piezas del tablero mientras menos piezas hayan en el tablero blancas no van a conseguir un ataque de manera rápida entonces manteniendo esto en mente de intentar simplificar la posición aquí se ha intentado una una idea que es caballo e4 atacando el alfil y atacando el caballo por lo que si blancas hacen por ejemplo alfil por alfil luego de dama por alfil ya se ha simplificado la posición y si blancas siguen haciendo peón por peón nota que negras no pueden capturar porque negras ganan un peón pero existe este movimiento caballo por caballo y luego de peón por peón fíjate la posición se ha simplificado todavía negras controlan una casilla del centro ya el alfil no necesariamente puede ir a b7 ya tiene digamos opciones de ir a g4 f5 o incluso a esta casilla e6 que parece una casilla muy rara porque estás colocando al alfil en una diagonal donde no va a mirar mucho porque está bloqueado por este peón pero estando un alfil aquí blancas deben de pensarlo dos veces cuando vayan a avanzar este peón o este otro peón porque ya este alfil ya cobraría mucha vida en esta diagonal y en esta otra entonces bueno ya entramos digamos en una situación en donde la partida se ha simplificado y ya no hay un ataque rápido para las piezas blancas y negras pueden jugar no quiero decir de manera tranquila porque a veces el gambito de dama se presta para ataques rápidos de manera inesperada pero podríamos decir que negras tienen un buen juego esto lo vamos a analizar con más detalle en otros videos esto es solo una introducción muy bien retomemos desde el principio algo porque te quiero mostrar una trampa una trampa en la apertura en el gambito de dama con las piezas negras luego de d4 d5 c4 e6 y al g5 aquí negras en vez de realizar el movimiento al e7 quitándose de esta clavada negras pueden hacer este movimiento de caballo caballo b7 que parece un error abrir parece un error porque luego de peón por peón y peón por peón aquí parece que blancas pueden ganar un peón aprovechándose de la clavada del caballo en f6 pero este movimiento de caballo por peón es un gravísimo error ya que negras pueden tranquilamente capturar ese caballo esa es una trampa muy conocida en la apertura y es muy tentador porque justamente uno se aprovecha de que oye este caballo en f6 parece clavado así que blancas parece que puede ganar un peón pero no lo es ya que como te habrás dado cuenta luego de alfil por dama boom hacke y blancas deben de bloquear ese hacke y se recupera la dama y ahora negras tienen pieza de más es una trampa muy conocida en la apertura y probablemente uno de tus oponentes caiga en estas trampas así que te invito a que al jugar el gambito de dama de vez en cuando practiques aquí cuando blancas hacen alfil g5 realizar el movimiento caballo bd7 a ver si blancas caen en la tentación puede ser que después de peón por peón y peón por peón blancas digan uy si hago caballo por caballo negras tienen caballo por caballo y bueno blancas van a salir perdiendo y tal vez blancas ya no se atrevan a capturar el peón nuevamente pero ahora el alfil ha cobrado vida en esta diagonal siempre te lo voy a estar repitiendo varias veces porque es necesario decirlo mil dos mil tres mil veces todas las veces este que pueda en el gambito de dama el problema que tienen las negras es el de desarrollar este alfil siempre en el gambito de dama las negras tienen este inconveniente bueno caballo BD7 se ha jugado este varias veces te quiero comentar que en los años 20 por allí cerca el el jugador cubano jose raúl capa blanca se enfrentó en el campeonato del mundo con alexander alekin y ese campeonato del mundo todas la todas las partidas o casi todas empezaron con el movimiento D4 y se llegó justamente a esta misma posición del gambito de dama este rechazado declinado y ahí pues este muchas partidas en donde negras han defendido de manera este exitosa esta posición vamos a dejar este video hasta aquí porque la otra clase va a ser más técnica porque el gambito de dama abril es una apertura muy estratégica así lo lo ha dicho el maestro internacional Andrew Martin en una de las clases que estuve viendo que cuando cuando busqué la manera de preparar esta clase me di cuenta que no hay un camino directo de desarrollo para las piezas negras algo digamos como si fuese repetitivo para que negras puedan desarrollar sus piezas de manera idéntica porque eso va a depender de como blancas sitúan las suyas habrán posiciones calmadas y habrán otras posiciones que serán muy violentas así que ahora nos veremos en otro próximo video estudiando con más detalle esta posición pero con negras respondiendo al fil e7 y vamos a entrar en una este variante que se conoce este como la defensa lasker entonces nos vemos en otro video de abril chao